Como la conmemoración del Bicentenario de la Declaración de la Independencia por el Congreso de Oriente, ¿qué significa el artiguismo para usted? Primero, si me permití voy a parafrasear un historiador uruguayo, porque coincido totalmente. Vivian Trías, que es un conocido historiador uruguayo, sostenía que el artiguismo no es un sentimiento, es un programa. Y aquí lo dejamos bien en claro, rescatando los valores y la gesta de Artigas y de quienes lo acompañaron a Artigas, pretendemos reconstruir o construir solidificar algo que en la Argentina y en América del Sur está hoy teniendo una vigencia tremenda y que es un movimiento nacional, popular, transformador, democrático. Y desde Entre Ríos queremos en este programa poder difundirlo y llegar hasta el 29 de junio de 2015 a festejar el Bicentenario con la Presidenta Argentina, con el Presidente Uruguayo y otros mandatarios de América del Sur. En estos días ha tenido un alto protagonismo por su mail, en el cual justamente le recomienda a la Presidenta Cristina Fernández de Kirchner el nombre de quien hoy finalmente está al frente de YPF. ¿Cómo se imaginó o si se imaginó que podía llegar a esta situación? En verdad, yo allá finalizando el año 2011, en diciembre, hablando con Carlos Galucho, que es su hermano, decidimos viajar a Londres porque además nosotros estábamos en el medio, estamos en el medio de un proceso muy interesante que también está nuestro hermano uruguayo y que es la exploración a la vera de la costa del río Uruguay, la exploración de hidrocarburos. Y interesados en eso, viajamos a Londres y nos entrevistamos con Miguel Galucho y bueno, ahí ya se percibía en la Argentina cuando viajamos, se iniciaba un proceso que sabíamos iba a terminar en la intervención o en algo parecido. Alcancé a deslizárselo, después fueron decenas de conversaciones telefónicas, intercambio e-mail, hasta aquel recordado e-mail del 4 de marzo. La recuperación de la CFJP, la recuperación de YPF, implican o demuestran por lo menos una fuerte presencia en términos de políticas de Estado. ¿Qué es lo que valoriza de este modelo y cómo se replica en la provincia de Entre Ríos este pensamiento? Los Entre Ríos, gracias a Dios, somos uno de los principales beneficiarios. A ver, no tanto por la proporción, por lo que se nos da, porque creo que en esto hay un sentido de equidad en la Presidenta, de darle acá territorio lo que le corresponde. Lo que pasa es que Entre Ríos había sido sistemáticamente soslayada por todos los gobiernos nacionales y por primera vez Néstor Kirchner y luego Cristina Fernández de Kirchner nos valorizaron, nos percibieron y empezaron a darnos lo que todos los gobiernos centrales nos habían negado. Y esto se traduce en políticas sociales, teniendo el mayor programa de cobertura social que recordemos en la historia, programa de infraestructura que nos permitieron tener infraestructura para los ciudadanos en general, pero principalmente infraestructura productiva. Hoy Entre Ríos es una de las dos o tres provincias que más crece en el país y tantos beneficios más que tenemos de este proyecto, por eso suscribimos en un 100% lo que se está haciendo. En Entre Ríos ustedes tienen un hecho que nos llamó mucho la atención, que es un tren urbano que conecta sectores quizás más desfavorecidos, con una función social muy importante. Digo, eso también es una política de Estado, ¿no? Sin duda. En materia de ferrocarriles nosotros hicimos, si bien falta hacer muchísimo más, pero hicimos mucho, de la nada. Primero un poco solo, después con el acompañamiento, como nos está acompañando hoy el Gobierno Nacional, y tenemos un desarrollo de servicios sociales como en este, de entre los pueblos, también unimos las costas del Paraná con la costa del Uruguay, con otro tipo de tracción, que son unos coches bastante, muy modernos diría yo más que menos, y vamos por más. Nosotros empezamos con uno de los trencitos, ya tenemos 10. Son hermosos, son hermosos, y la gente lo utiliza y a nosotros nos llena de placer. La última. Recién se decía que era ser parte de una generación un tanto rebelde. ¿En qué es rebelde, además del artiguismo? ¿Cómo? Justamente en reaccionar con respeto y sin agraviar a nadie, pero reaccionar ante diversas cosas. Hoy expresar nuestra reacción, nuestra rebeldía, por esa parte de la historia, de la historiografía oficial que nos tapó durante mucho tiempo esto que hoy nosotros estamos desterrando. ¿Y con el PJ? ¿Con el PJ? Bueno, tiene un poco, es un poco el espejo. El PJ es lo que hacemos en el Gobierno. ¡Gracias por ver el video!